¿Qué le sucede a tu cuerpo 10 minutos después de comer chocolate? Los aztecas llamaron al chocolate el alimento de los dioses. Se vendió en Europa como una cura y hoy es uno de los regalos más populares en la Tierra. Sabe también que es difícil de creer que realmente nos puede hacer algún bien. Por lo tanto, a menudo lo comemos en nuestro escondite secreto y nos sentimos culpables después. Estabas buscando una excusa para disfrutar de tu placer prohibido. Resulta que el chocolate beneficia nuestra salud. De hecho, estás a punto de conocer 12 excusas asombrosas para comer chocolate oscuro todos los días. Recuerda que aplican únicamente al chocolate amargo que contiene 70% de cacao o más. Comencemos con el efecto a corto plazo que tiene el chocolate oscuro sobre nosotros. Descubre lo que el chocolate te hace 10 minutos después de haber comido un trozo delicioso. Mejora tu estado de ánimo y te fortalece. Siempre lo pensaste y sí, ha sido probado científicamente. El chocolate te hace más feliz y te inspira a hacer grandes cosas. El triptofano contenido en el chocolate ayuda a la producción de serotonina. El chocolate negro estimula la producción de endorfinas, sustancias químicas en el cerebro que provocan sensaciones de placer. También contiene la serotonina química que actúa como un antidepresivo. Así que la próxima vez que te sientas mal, cómete un buen bocado de chocolate oscuro y no te sientas culpable por ello. Mejora el suministro de sangre al cerebro y dilata los vasos sanguíneos. El chocolate oscuro hace que la sangre fluya al cerebro mucho mejor. Ayuda a desarrollar nuestra memoria, nos da una mejor reacción y enfoque dilatando los vasos sanguíneos. Todo es vital para el correcto funcionamiento del cerebro. El chocolate amargo ha demostrado tener este efecto tanto para jóvenes como para adultos. Es justo lo que necesitamos antes de cualquier actividad mental. Disminuye la presión arterial. Alemania es conocida como una nación amante del chocolate. Tal vez este amor haya inspirado a los científicos en Colonia para llevar a cabo su investigación. Llegaron a la conclusión de que comer un pequeño trozo de chocolate oscuro todos los días durante 18 semanas era bueno para los niveles de presión arterial. El chocolate ayudó a disminuirlo sin provocarles a los participantes del experimento ningún peso adicional u otros efectos secundarios. Todo gracias a las propiedades vasodilatadoras del chocolate. Sin embargo, si comienzas a comer chocolate para bajar la presión sanguínea y notas que tiene el efecto opuesto, debes consultar a un médico. El chocolate tiene algunos ingredientes como la cafeína y el azúcar que podrían ser la razón de este aumento de presión. Protege tus dientes El chocolate es malo para tus dientes. Es algo que a menudo oíste de tus padres o de tu dentista cuando eras niño. Podrían haberte mostrado imágenes aterradoras de lo que sucedería con tus dientes si tenías muelas de juicio. Ahora puedes sorprenderlos con resultados de investigaciones internacionales. El chocolate negro en realidad puede prevenir la caries. La manteca de cacao cubre los dientes con una película protectora, lo que impide el crecimiento de bacterias. Los investigadores incluso creen que el compuesto CBH que se encuentra en el chocolate podría usarse para la producción de pasta de dientes y enjuagues bucales en el futuro. ¿Estás listo para descubrir qué efecto tiene el chocolate sobre ti si lo comes durante varios días seguidos? Previene la diabetes La diabetes es una enfermedad muy común hoy en día y preferimos prevenirla. Se recomienda el ejercicio físico y una dieta saludable para evitarla. Y las inyecciones de insulina ayudan cuando ya la tienes. Resulta que el chocolate también puede ser de ayuda. Los flavonoides en él aumentan el nivel de óxido de nitrógeno en nuestra sangre, lo que restringe la diabetes. Disminuye los niveles de ansiedad Todos tenemos algo por lo que ponernos nerviosos. Una importante entrevista de trabajo o examen, problemas de salud o diferentes miedos. Algunos de nosotros estamos viviendo con ansiedad. Se nos ofrecen diferentes medicamentos y terapias caras, pero aún así muchos eligen el tratamiento natural. Buenas noticias. El chocolate puede ayudarte a combatir tu ansiedad. Se ha demostrado que al comer chocolate oscuro, estás ampliando tus niveles de serotonina. La serotonina baja es causada por la ansiedad y al mismo tiempo es responsable de ella. El cacao ayuda a reducir el nivel de hormonas del estrés. Si deseas que el efecto de tu tratamiento con chocolate sea aún más dinámico, intenta con almendras cubiertas de chocolate negro. Juntos harán una diferencia positiva. Reduce los antojos dulces Puede que te guste el chocolate amargo o lo encuentres demasiado desagradable, pero no debes subestimar sus características mágicas. Una de ellas es que al comer un trocito o incluso al olerlo, puede ayudarte a engañar un poco tu estómago cuando tienes hambre. El chocolate amargo puede combatir la hormona del hambre grelina, lo que lo convierte en un sustituto perfecto de los dulces poco saludables. Así que la próxima vez que tengas esos antojos dulces entre comidas, elige chocolate negro para ayudarte a combatirlos. Finalmente, averigüemos qué efecto a largo plazo tiene el chocolate en tu cuerpo si lo comes con regularidad. Beneficios para tu corazón Nadie cuestionará la importancia de la salud del corazón. Una dieta saludable y ejercicio físico regular son solo dos de las cosas que debemos hacer por nuestro corazón, pero a menudo olvidamos. Al menos intentemos ayudarlo con el chocolate. El chocolate amargo reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los flavonoides del chocolate nos protegen de los radicales libres que dañan las células buenas y que son esencialmente para nuestro corazón. Limpia las arterias gracias a los flavonoides y antioxidantes. Ya hemos mencionado más de una vez lo increíbles que son. Estamos hablando de los flavonoides. El chocolate oscuro que es rico en ellos, ayuda a nuestras arterias a mantenerse flexibles y hace que los glóbulos blancos sean menos adherentes. Como resultado, es mucho menos probable que se obstruyan los vasos sanguíneos. Aumenta los niveles de inteligencia ¿Recuerdas cuando tenías ese examen importante y tu mamá te dio chocolate para estimular tu cerebro? Ella tenía toda la razón y aquí está el porqué. Los científicos han demostrado que comer chocolate ayuda a aumentar la plasticidad cerebral, resultando en una mayor inteligencia. Más que eso, un estudio ha demostrado que la cantidad de chocolate consumido por país influye en la cantidad de premios Nobel que obtiene. Cuanto más chocolate, más ganadores. Así que asegúrate de incluir el chocolate negro en tu dieta diaria y alimenta a tus hijos si desean que tengan un futuro genial en la ciencia. Reduce el proceso de envejecimiento gracias a los antioxidantes Todos queremos permanecer jóvenes y saludables siempre, ¿no? Las compañías de cosméticos nos ofrecen cremas y mascarillas anti-envejecimiento mágicas que no lo son del todo. Puedes complementarlas o incluso reemplazarlas con nuestro buen amigo el chocolate amargo. Es rico en minerales como hierro, cobre, magnesio y también tiene una buena cantidad de antioxidantes que pueden protegernos del daño causado por los radicales libres. Hace que los niños sean más felices Todos sabemos que a los niños les encanta el chocolate. Investigaciones recientes en Finlandia han demostrado que también es cierto para los niños no natos. Se les pidió a un grupo de mujeres embarazadas que describieran sus niveles de estrés y que dijeran cuánto chocolate comieron. Seis meses después de haber dado a luz, se les pidió que describieran el comportamiento de sus bebés. Resultó que los bebés cuyas madres consumieron chocolate amargo durante el embarazo sentían menos miedo, eran más activos y sonreían con más frecuencia. Esto demuestra que los buenos productos químicos que contiene el chocolate se pueden transmitir a los bebés que todavía están en el útero de sus madres amantes del chocolate. Acelerador cerebral, gran amigo de la salud del corazón, una razón para tener mejor concentración y enfoque. Se trata del chocolate amargo. Siéntete libre de comer dos o tres trozos al día. Sin embargo, no comas en exceso y ten cuidado si estás predispuesto a los cálculos renales. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares y haz clic en suscribirte para unirte a nosotros en El Lado Genial de la Vida. ¡Suscríbete al canal!